¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a DPC. Feliz Día de las Madres. Hoy la Comisión Ambiental de la Megaproblemópolis activó por segunda semana consecutiva la fase 1 de contingencia ambiental por ozono para la Ciudad de México y el Estado de México debido a las altas concentraciones de contaminantes, sobre todo en la zona noreste del Valle de México. Imagínate, en este 10 de mayo, chino, mi querido Canelo de audio ayer dijo no, yo voy a llevar a mi jefecita a comer en el 9 de mayo porque mañana va a ser un 10 de mayo. Entonces, ¿para qué me arriesgo? Y muchos adelantaron el festejo del Día de las Madres desde el 8, desde el 9. Sin embargo, para hoy, 10 de mayo, el organismo ha recomendado suspender o posponer cualquier evento o actividad al aire libre. En el caso de los coches, ¡ojo! No podrán circular aquellos que tengan holograma de verificación 2. La restricción también incluye a los autos con holograma 1, cuyo último dígito sea 1, 3, 5, 7, 9 y 0. ¿Está claro? Aguas. Pues ya, lo vas a tener que llevar en Metro, en Mexibus, en Metrobus, en Cablebus, en todo lo que termine en bus. Así le vas a tener que hacer. Ni modo. ¡Ojo! Se lo digo ahorita, antes de que salga a trabajar, o si ya salió, estaciónese, porque le van a morder. Si trae holograma 0, doble 0, engomado, azul, terminación de placa 9 y 0, tampoco puede circular el día de hoy. De doble, hoy no circula. Exacto, Chino. Se te dijo. ¿Eh? El Fonacot ha dicho que estás bien menso si saliste con este holograma y tienes la terminación 9 y 0, así que ni modo, Chino. Pelas, ojalá y te toque por lo menos un chimuelo para que la mordida no esté tan dura, que seguro vas a disfrutar. Bueno, pasando a otras cosas. Tercera ocasión, señora, señor. Tercera ocasión en esta semana. El Centro Nacional de Control de Energía, la CENACE, declaró en estado operativo de emergencia el Sistema Eléctrico Nacional. Unas horas antes, el organismo había establecido el estado de alerta. Por ahí de las 3 de la tarde, conocimos el comunicado. Mire, este, a partir de las 3.02 minutos del 9 de mayo, se declaró estado operativo de alerta en el Sistema Interconectado Nacional. Pero más tarde se dio el estado de emergencia operativa. Un aviso que se da por tercer día consecutivo. A las 18.47 minutos de ayer, el estado operativo de emergencia. Nuevamente hubo apagones en diversos estados de la República Mexicana. San Luis Potosí, Guanajuato, Sonora, Sinaloa, el estado de México, el de Querétaro, Puebla y Michoacán. Estados afectados como Aguascalientes, ya decíamos Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Hidalgo, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Puebla, Quintana Roo, Sonora, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas con los apagones intermitentes. Ahora, ¿qué tan comunes son estos apagones por la alta demanda? Mira, hasta nos vemos raros ya con el estudio iluminado, ¿no? Así, después de la penumbra con el estudio iluminado. Fíjese, en lo que va de este año, en lo que va del 2024, el Senado se ha declarado el estado de alerta en el Sistema Eléctrico Nacional 70 veces. Estado de emergencia que implica cortes de luz 8 veces en lo que va del año. De acuerdo con especialistas, el horario de mayor consumo de energía es entre las 7 de la noche y la 1 de la mañana. Y yo pregunto, ¿dónde está la campaña? ¿Dónde está la concientización? ¿Dónde están las acciones integrales para que usted y yo cambiemos radicalmente los hábitos en esta ola de calor en donde, pues, bueno, pues la gente tiene que prender el aire acondicionado, ya los aires acondicionados están bien varas, ya no están como hace 10 años carísimos, ya los compras baratos a 114 mil meses sin intereses, los pones en tu casa y justamente cuando llegas de trabajar, cuando llegas de tus actividades, lo prendes, que es la mayor demanda. ¿Dónde está la campaña de concientización de acciones que involucren a usted y a mí, a los ciudadanos, ante esta circunstancia? Creo que no ha sido suficiente porque ni siquiera ha habido una intención, ¿no? Hay más spots para vota por Morena, Pripan, PRD, ahora sí va a ganar, el verde es la diferencia, ¿cuál verde? Ahí está la diferencia del verde, ¿no? Movimiento Ciudadano y los spots para la urgencia y la emergencia en la que estamos, el calor, aparatos para refrescar el ambiente y la falta de infraestructura para la generación de energía son algunos factores que contribuyen en los cortes de este servicio y lo que lleva a que sean cada vez más habituales. Son muy comunes a partir de las temporadas de calor en los últimos tres, cuatro años. Pues anteriormente podríamos decir cuatro, seis años no pasaba porque la gente con un simple ventilador podía funcionar. Ahora estamos viendo centros comerciales que tienen un aire acondicionado, hoteles y todo lo demás y esto ha aumentado, este tipo de alertas y el tipo de apagones porque depende mucho que no está la infraestructura adecuada para la demanda que se tiene en función de la cantidad de aparatos eléctricos que se conectan al mismo tiempo. La Comisión Nacional del Agua informó que la Ciudad de México registró un nuevo récord de temperatura máxima en el observatorio de Tacubaya, una estación del Servicio Meteorológico Nacional marcó, fíjese, 34.3 grados Celsius. 34.3 grados Celsius. En esa misma estación la última temperatura máxima documentada era 34.2 grados. Ayer lo superamos, superamos lo que se registró el 15 de abril pasado. México está cambiando. México está cambiando, nosotros dijimos que íbamos a superar niveles y vamos a superar los niveles. con un peso fuerte, una inflación que sube y baja y vamos por más. Oye, que hay que superar lo que conseguimos el 9 de mayo del 98, lo superamos en abril como parte de esta cuarta transformación. Oye, que podemos superar el 15 de abril, órale, 9 de mayo, 34.3 grados. Y vamos por más. Vamos por un 36. ¿Cómo ven, chavos? Imagínate. La Conagua alertó que la segunda ola de calor se mantendrá hasta mañana en todo el país, señora, señora, hasta el sábado. Así que... No, y apenas es la segunda, hermano. Es la segunda. Prepárate para la tercera, prepárate para la cuarta y prepárate cuando te metan quinta, hermano. Y este es el mapa del calor que se espera para hoy en la República Mexicana. Se forma una especie de herradura en las costas mexicanas en donde se van a concentrar las temperaturas más altas. Los estados que ve usted en amarillo, señora, señor, ahí va a haber temperaturas entre 40 y 45 grados. Chino, te suda hasta lo que menos imaginabas que sudaba. Estados en color rojo. Más de 45. Bueno, es color más bien naranja, nada más que... Perdóname, este... Perdóname, el daltonismo que tuvimos ahí. Sí, no, no vaya a creer que son los estados donde va a ganar Movimiento Ciudadano, el PRD y el PAN. No, no, no. Son temperaturas, son temperaturas. Esto no es electoral, esto... No, oye, ya ganó, ya ganó Maynes en Veracruz. espérate. no, no. Más de 45 grados en los estados de color fosfofosfo, entre 40 y 45 en los estados del perderé, digo, del perredé, del amarillo. Ahí está. La próxima ola de calor, anótale, chino, anótale, chino, para que te vayas trayendo tus hielitos y te los vayas poniendo en el cuerpo, vayas apartando tu quincena para que pases por unos hielos y nos los compartas acá. Próxima ola de calor entre el 16 y el 18 de mayo. De acuerdo con el último informe para la vigilancia epidemiológica de las temperaturas naturales extremas, siete personas han fallecido en México por el golpe de calor, Tabasco registra cuatro decesos, Oaxaca dos y uno en Chiapas, sin embargo, este informe todavía no registra las 11 víctimas mortales que reportaron la Cruz Roja y Protección Civil en San Luis Potosí con síntomas de hipertermia, que es cuando la temperatura corporal asciende a niveles mayores a los normales. Voy a la redacción de DPC de Imagen Noticias, pero antes en Michoacán elementos de la Secretaría de Seguridad Pública decomisaron tres bombas de agua que eran usadas para drenar ilegalmente los lagos de Pátzcuaro y Siragüen. Miren, a propósito del calor, a propósito del calor, unos compas ponían una, mira, esas bombitas y huachicoleando el lago con esas tuberías. De acuerdo con las autoridades, el líquido extraído era usado para el riego de huertas de aguacate, limón y frutillas rojas. Se estima que en conjunto las máquinas sacaban más de 200 mil litros en ocho horas, papá. Ahí está, hubo un operativo. Pregúntame si hubo detenido, Rodrigo. Hubo detenido, Gachito. Respóndete, Rodrigo. Creo que no. No hubo detenidos. Representantes de las candidatas presidenciales Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez y también del candidato Jorge Álvarez Maínez acordaron junto con el INE eliminar del tercer debate presidencial las preguntas cara a cara entre ellos que se realizarían sin la intervención de los moderadores para abordar los temas de democracia, pluralismo y división de poderes. Los portavoces manifestaron que el tiempo contemplado podría ser distribuido de manera desigual. En su lugar, cada aspirante enviará 15 preguntas, 5 por temática para que los moderadores elijan una y la formulen en el encuentro. El tercer debate presidencial será el próximo domingo 19 de mayo a las 8 de la noche. Usted lo va a poder ver por Imagen Televisión. Se va a llevar a cabo en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la Ciudad de México. Y el próximo 19 de mayo, despuéscito del tercer debate, el último debate presidencial, no se pierda, por favor, el posdebate que voy a conducir aquí, en Imagen Televisión. Llegó la hora del tercer y último debate presidencial. Xochitl Galvez, Jorge Álvarez Maínez y Claudia Sheinbaum hablarán de seguridad, de política social y más. Al finalizar, inmediatamente después, por esta pantalla, el posdebate a nuestro estilo con Ricardo Monreal y Rubén Moreira. Destino, 2024. Ahí los espero. Más noticias. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad, en los primeros ocho días de mayo se registraron 604 asesinatos y solo el día cuatro se contabilizaron 86 agresiones. Las entidades más delictivas fueron Guanajuato, Estado de México, Chihuahua, Michoacán, entre otros. Una jueza federal ordenó dejar en libertad provisional a ocho militares implicados en el caso Ayotzinapa si pagan una garantía de 100 mil pesos cada uno. Los soldados son investigados por el delito de delincuencia organizada. El Centro del Bienestar Animal de Valle de Bravo, Estado de México, habilitó una ambulancia para atender cualquier emergencia animal por los incendios forestales en la demarcación. En Juárez, Nuevo León, un hombre que mató en octubre de 2021 a su madre, a su padrastro, a su esposa y a sus dos hijas fue sentenciado a 205 años de prisión. Tras la desaparición de un matrimonio en Poza Rica, Veracruz, el pasado 8 de abril, la defensa legal del propietario del hotel en donde fue hallada la camioneta de las víctimas acusa que la Fiscalía Estatal pretende fabricar culpables pues quiere involucrar a su cliente en el caso. Ayer, el presidente López Obrador anunció que, atendiendo una petición del Tribunal Electoral, las conferencias matutinas estarán disponibles solo 24 horas en plataformas. Añadió que, pasada la elección, las volverán a subir en su red social. La Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México publicó que más de 25 personas privadas de la libertad en los reclusorios de la capital elaboraron el kit La Jefecita para festejar a su mamá. Su costo es de 250 pesos e incluye una sombrilla, agenda y bolsa ecológica. El Centro de Predicción del Clima Espacial del Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos ha emitido una alerta de tormenta geomagnética severa debido a la detección de múltiples eyecciones de masa coronal del Sol dirigidas hacia la Tierra. La última vez que se emitió una advertencia similar fue en enero de 2005. Grandes expulsiones de plasma y partículas magnetizadas del Sol pueden representar una amenaza para la tecnología y las redes eléctricas en la Tierra. La actriz de cine para adultos Stormy Daniels volvió a subir al estrado en el juicio penal contra el expresidente de Estados Unidos Donald Trump. Fue interrogada por los abogados del magnate quienes la consideraron mentirosa y motivada por el dinero. La modelo Hailey Baldwin y el cantante Justin Bieber anunciaron que están esperando a su primer bebé. También compartieron un video y fotos de la ceremonia en la que renovaron sus votos. Estás comiendo los chilaquiles que no me invitaste. Saludos a tu mamá. Saludos y un besote a mi madrecito. Y mi jefa al cielo. Allá en el cielo. A mi abuelita, a mis abuelitas ahí en el cielo. Te mando un beso, ma. Felicidades, ma. Felicidades, mami, te quiero. A mi mamá también, muchas felicidades. Pásale, Juan Pablo. A doña Cirila. Mamita, a ti. padres de estudiantes de los padres de estudiantes del CCH en Naucalpan marcharon ayer de dicho plantel al Palacio Municipal, exigiendo mayor seguridad para sus hijas e hijos. La protesta se da luego de que hubo este ataque, mire, de grupos porriles de un colegio de bachilleres cercano que dejó un grupo de alumnos asustados y, por supuesto, un alumno de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán fallecido. Versiones periodísticas apuntan a que el joven se llamaba Oscar, tenía 19 años y problemas cardíacos. Fue por su hermano al CCH. Le tocó este ataque de los porros del colegio de bachilleres y, debido a los problemas cardíacos que tenía, murió por un infarto. ¿Se sintió mal? ¡Pidieron ayuda! ¿Sabe cuánto se tardó en llegar la ambulancia 40 minutos? Cuando llegó la ambulancia, el hermano de este joven ya estaba muerto por el infarto que le arrebató la vida. Él había ido, insisto, a recoger a su hermano al CCH. A la manifestación se sumaron estudiantes de la FES Zacatlán quienes demandaron justicia por la muerte de su compañero quien estudiaba derecho. Aseguran que recibió atención médica, le digo, demasiado tarde, 40 minutos por lo menos se tardó la ambulancia en llegar. El gobierno de Naucalpan informó que hay ocho hombres y una mujer detenidos por su probable participación en los actos violentos. La UNAM expresó ya que el ataque de estos grupos de choque parece no tener un propósito más que desestabilizar la casa de estudios ante la jornada electoral del próximo 2 de junio. Ricardo Vitell está en la Ciudad de México justo afuera del CCH Ricardo. Gracias Nacho efectivamente le hemos dado continuidad a la situación que prevaleció de los lamentables hechos aquí en el CCH en Naucalpan y después de esta reunión prácticamente de los padres y alumnos en el Palacio Municipal quedaron en que iba a haber una vigilancia constante por parte de elementos de la Policía Municipal y es como aquí una de las patrullas del municipio se encuentra pues dando sus rondines y permanentemente en este punto hay unas pintas que hicieron el día de ayer un hombre solitario llegó con un aerosol y pintó algunas frases que ya fueron borradas por personal de la UNAM de este plantel cuando llegamos estaban quitándolo con tíner ahí se ven algunas manchitas rojas algunas frases de la palabra incompleta ya y están dándole mantenimiento para pues dejar normalmente pintadas de amarillo estas rejas del plantel hasta el día lunes Nacho será que habrá clases pero se convoca a una marcha a la una y media de la tarde por parte de los alumnos padres de familia y también quizá se van a unir los estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán a esta manifestación esto es lo que está sucediendo con respecto a los lamentables hechos que tú ya comentaste de lo que sucedió el pasado 8 de mayo aquí en el CCH en Aucalpan de estos grupos por Riles Nacho te agradezco el reporte desde el lugar de la noticia Ricardo muchísimas gracias el colegio de ciencias y humanidades el CCH Azcapotzalco informó que las clases quedaron suspendidas este viernes por las labores de mantenimiento que se realizan en el plantel luego de que la institución educativa reportó fallas eléctricas en sus instalaciones ocasionadas por los apagones que se han registrado en distintos estados del país y que ya les reporté esta mañana las actividades se van a reanudar en horario normal el próximo lunes por su parte el Tecnológico Nacional de México Campus Ciudad Valles en San Luis Potosí suspendió clases presenciales por el calor extremo que se espera en la región en las próximas horas por lo que alumnos y docentes van a continuar sus labores en línea una mujer apuñaló con unas tijeras a sus dos hijas recién nacidas momentos previos a dejar el hospital número 8 del IMSS en Ensenada Baja California lugar donde dio a luz una de las pequeñas murió debido a las heridas que le propinó su madre mientras que la otra fue reportada en estado crítico quien será trasladada a un hospital en Tijuana para recibir atención especializada eran recién nacidas la madre de 23 años quien se presume consume drogas quedó detenida y el padre fue presentado ante la Fiscalía del Estado para rendir su declaración y de Baja California me voy a Jalisco Ricardo Camarena adelante Nacho buenos días me da gusto saludarte esta mañana te platico acerca del caso de Fernanda Cano una estudiante del ITESO casa de estudios que hace apenas algunas horas confirmaba el regreso el regreso de Fernanda con su familia de acuerdo con la información que se ha dado a conocer no ha habido mucha claridad acerca de exactamente de qué estamos hablando si de el caso del regreso por su propio pie de si fue liberada de si fue localizada de si se pagó algún tipo de rescate la casa de estudios ha sido muy prudente muy cautelosa en el manejo de sus términos hay que recordar que Fernanda fue plagiada hace una semana por un comando integrado por al menos tres personas en el fraccionamiento Bugambilias en el municipio de Zapopan desde entonces no había mayor información respecto a su paradero por parte de la Fiscalía Estatal había silencio y por parte de la familia bueno el llamado a la solidaridad a la ciudadanía en términos generales para lograr su localización afortunadamente hace algunas horas el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente el ITESO confirma el regreso de Fernanda a casa está pendiente por saber exactamente qué fue lo que ocurrió qué hay detrás del plagio de esta joven estudiante de arquitectura bueno la buena noticia Ricardo es que está de vuelta ojalá y que sus familiares también disfruten eso que tengamos detalles acerca de las condiciones en las que vuelve y sobre todo se aclare en qué condiciones es que se da como tú muy bien lo apuntas y convocas el regreso a casa no quiero despedirte sin antes preguntarte Ricardo hubo un accidente entre dos camiones de carga que entiendo chocaron en esta autopista de Lagos de Moreno Zapotlanejo ¿qué información tienes? de acuerdo con lo que se ha dado a conocer al respecto mi estimado Nacho este choque se produce por un alcance un choque en el que participan dos camiones pesados uno de estos cargado con rollos de pasto sintético cuyo insumo muy importante pues es el caucho tras este impacto estas dos unidades sobre todo esta que llevaba el pasto sintético arden en llamas el saldo es de un chofer lesionado que lamentablemente pues resultó herido a consecuencia del fuego del otro chofer no hay mayor información respecto a cuáles son sus condiciones de salud percance que por supuesto llama mucho la atención y que se atribuye entre otras cosas no solamente el choque sino el incendio de estas unidades a las altísimas temperaturas que se están registrando a las condiciones en las que se encontraba este caucho con el que se elaboraba parte de este pasto sintético y que pues simple y llanamente se encendió luego de este impacto Ricardo gracias por los reportes Pepe Ríos ¿dónde estás? ¿qué tal Nacho? nosotros nos encontramos en el monumento a la madre en la alcaldía Cuauhtémoc donde pues el ambiente festivo por esta edad de la madre pues contrasta en lo que se está ocurriendo en este lugar y es que decenas de colectivos de madres buscadoras se están congregando en este punto para realizar lo que será a las 10 de la mañana una marcha para exigir justicia para tener solidaridad a favor de ellas en búsqueda de sus hijos hasta el momento Nacho pues se prevé que existan 80 colectivos de madres buscadoras a este punto y como se observan las imágenes de mi compañera Laura Gallo pues ya se están reuniendo se están congregando las madres buscadoras mostrando las fotos de sus hijos desaparecidos tratando de revisar la logística la ruta Nacho será del monumento a la madre hacia el ángel de independencia además habrá otro grupo de madres buscadoras que acudirán a la plancha del Zócalo como te comentaba Nacho pues será en punto de las 10 de la mañana que estas madres buscadoras se encuentren en este punto para pues conmemorar para solidarizarse para pues mostrar otra cara de este día de las madres Nacho gracias es efectivamente el reporte de familias que no tienen nada que celebrar el 10 de mayo son madres que están buscando a sus hijos son hijos que buscan a sus madres en un país de desaparecidos son madres que llevan años muchas décadas denunciando que las instituciones del Estado mexicano no les hacen caso no les ayudan a buscar a sus seres queridos ellas lo tienen que hacer tienen que cumplir con la misión de dar con sus seres queridos y tienen que cubrir esos espacios que el Estado mexicano no ha podido cubrir ahí están madres que con dolor no recibirán hoy un abrazo pero sí la solidaridad de nosotros nuestro reconocimiento nuestro cariño y por supuesto nuestro respeto y el llamado que ellos hacen que ellas hacen a encontrar estas madres desaparecidas a que estas madres encuentren a sus seres queridos y haya justicia que regresen con vida tal como se los llevaron bueno que no crean en este equipo si tenemos madres mucha un feliz día a mi mamá y a mi esposa feliz día mami te amo feliz día mamá Rosa y a mi esposa Tere mi jefa Rosita bye besos madres que nos ve frases de las madres mexicanas así es de pesiano nuestras mamás por eso son tan perfectas porque nos dicen frases como estas y ya consigues de trabajo pues es que también te pasa está echado todo el día en la cama uno aquí con ejercicio en la boca y tú quién sabe dónde andas pero se ve que eres casi una santa pues ay pues nuestras mamacitas decían pórtate bien no te no hagas pero últimamente los hace somos somos un ponte el suéter aunque haga calor ¿por qué no te lo pone? porque hace calor yo creo que una sería ¿qué haces ahí que no tienes nada que hacer? ¿o qué le dirías a tu mamá? que la amo mucho y que es lo mejor de mi vida guarda tus lágrimas para cuando me muera no chillas ¿para qué chillas ahorita? ¿o quieres que te dé un motivo para que chilles? frase clásica de mamá ¿por qué tan tarde? es apenas 1.8 no llego tan tarde un día me voy a ir de la casa y a ver qué hacen sin mí ¿y qué crees que hagan? nada no hacen nada la casa no es un hotel la casa no es un hotel pues ¿de qué la agarras? no, nada porque sí porque soy tu madre ya ten hijos para decir eso ya, ya los llevan a los dos en la tarea está ¿qué le dices a tu mamá en este día? perdóname mi mamá por mi vida loca ¿y si lo encuentro ¿qué te hago? es que también lo buscas bien sí, ¿verdad? donde te agarre te parto tu mandarina en gajos ¿cómo la ve? muy bien por eso felicidades a todas las mamás regresamos al foro de piso y corre corre por mi kitchen la investigación en contra del presunto feminicida de Iztacalco sobre las víctimas sobre lo que México ha perdido con estos feminicidios sobre las familias que exigen justicia la fiscalía ha informado que entrevistó a Miguel N y dio detalles que ayudaron a confirmar nuevas líneas de investigación hemos podido confirmar la identidad de tres posibles víctimas cuyos restos fueron hallados en el domicilio que habitaba Miguel N entre los restos hallados en el domicilio de Miguel N presunto feminicida serial en Iztacalco fueron identificados los de tres mujeres con reporte de desaparición actualmente la fiscalía de justicia de la ciudad de México trabaja en el reconocimiento de dos personas más la identidad se obtuvo gracias a varias diligencias análisis forenses y pruebas de ADN además una entrevista al imputado permitió a las autoridades robustecer las líneas de investigación Amairani Roblero desaparecida en 2012 es una de las víctimas ella fue vista por última vez en compañía del químico egresado del Instituto Politécnico Nacional en la Alcaldía Iztapalapa Frida Sofía es otra de las mujeres vinculadas al presunto feminicida ella desapareció en 2015 y sus familiares que viven en Morelos denunciaron negligencia por parte de la Fiscalía Capitalina a Viviana Elizabeth Garrido la buscan desde 2018 el último punto donde se vio fue en Calzada de Tlalpan desde su desaparición su hermana Juana no ha descansado para hallarla incluso le dio vida al colectivo hasta encontrarles CDMX otro posible caso es el de Karen Ornelas su familia exige que la carpeta de investigación de su homicidio ocurrido hace 12 años se reabra y reclasifique como feminicidio aseguran que la última persona que estuvo con ella fue Miguel N Karen fue encontrada muerta cerca de la estación del metro Iztacalco el presunto feminicida fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina el pasado 16 de abril luego del asesinato de la joven María José en un departamento de la alcaldía Iztacalco este sujeto era vecino de la menor de 17 años y tras su arresto autoridades hallaron en su domicilio restos óseos rastros biológicos teléfonos celulares e identificaciones de mujeres para DPC Pili Tellez es parte de las investigaciones que se llevan a cabo bueno en la víspera del día de la independencia de Israel que se celebra el 14 de mayo el primer ministro Benjamín Netanyahu respondió en las advertencias del presidente de los Estados Unidos Joe Biden sobre dejar enviar armamento militar ofensivo si continúan los ataques contra Rafa en la ciudad del sur de Gaza Rafa que ha albergado a refugiados de esta guerra más noticias el presidente su versión su versión es por una falta de confianza originada por ustedes quien va a recoger evidencias apaladas quien emite un resultado de un análisis en dos horas quien en lugar de explicar el tema de la violencia ataca a quienes queremos ayudar los cuerpos de los hermanos Jake y Callum Robinson los surfistas australianos asesinados en Ensenada Baja California fueron trasladados este jueves a Estados Unidos donde eran esperados por sus familiares el miércoles en Ensenada fue llevada a cabo la audiencia en la que se le dictó vinculación a proceso a Jesús Gerardo N alias el Quecas presunto responsable de los asesinatos el Banco de México ante el ligero repunte inflacionario y siguiendo los pasos de la Reserva Federal de Estados Unidos decidió mantener sin cambios su tasa de interés de referencia para seguir en 11% con lo cual hizo una pausa luego de que en marzo la recortó en 25 puntos base entonces que se va a hacer en la colonia no ya a ver 10 de mayo felicidades mamá hasta el cielo hasta el cielo mamá Esther felicidades hasta el cielo hasta el cielo gracias a mi mamita a mi esposa Moli abrazo a mi mamá Alicia felicidades mamá a todas las mamás de cabina un abrazo a todos para qué utilizamos las tortillas muchos hoy que llevan a su mamacita a los tacos de michote a echarse unas enchiladitas una cochinita pibil las mamás muchas muchas fíjate están calentando las tortillas o ponen a los hijos a calentar las tortillas no hay que dejarle todo a las mamás y agarran las tortillas cachetadón que te da con la tortilla ¿qué más se hace con las tortillas? se hacen sopes chilaquiles flautas todo con tortillas enchiladas suizas enchiladas holandesas enchiladas ecuatorianas cualquier enchilada con tortilla taco ¿qué más? moladas ¿qué dijiste Marco? salchipulpos ¿sí hicieron el antidoping ahorita en la cabina? digo, chéquenle ¿no? ¿qué hacen con las tortillas? salchipulpos ¿por? imagínate antes no me dijo tortas llega con el de las tortas me da una torta de milanesa pero con pura tortilla por favor y el de las tortas así señor Marco ¿qué le pasa? es que estoy en el espacio estoy en el espacio donde llegan las tortillas fíjese este alimento mexicano ha alcanzado las estrellas ahora es parte esencial Cristian ¿hasta dónde hemos llegado? de las misiones espaciales nos dijeron que en las naves ya en la alimentación ya incorporaron la tortilla y les funcionó muy bien un alimento 100% mexicano ha conquistado el espacio el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó tras una reunión con Bill Nelson director de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio y Pamela Melroy administradora adjunta de la NASA que la tortilla ya forma parte de las misiones espaciales por la gravedad el alimento se ajusta a la tortilla doblada es decir es taco este manjar cuyos ingredientes son agua maíz y sal es parte fundamental de la cocina mexicana puede disfrutarse frita remojada dorada ahogada o en tacos de barbacoa carnitas pastor tripas o con arroz y chicharrón en 1985 el astronauta mexicano Rodolfo Neribela la llevó al universo con la misión STS-61B del transbordador espacial Atlantis esto lo logró luego del visto bueno de la agencia espacial que comprobó que el maíz el amaranto el cacao y el frijol ingredientes que Nery solicitó llevar aportaban nutrientes a los cosmonautas además de que la tortilla no dejaba migajas como el pan por lo que la hacía menos peligrosa de consumir ya que al mantenerse sin gravedad dentro de la nave no soltaba pequeños fragmentos que podían interferir con instrumentos sensibles dentro de la nave a 39 años de su primera visita espacial sigue conquistando el universo para DPC Ángel Carranza que óvole la tortilla en el espacio para los que decían salchipulpo si está o no puesto Marquito este es el salchipulpo que son las salchichas cocteleras envueltas en tortilla y que son fritas Marco o que? que todo frito dice que todo frito pues echa tráete una salchipulpo el próximo lunes tráete una a ver si es cierto fíjese tortillas espaciales cambian en algo si la NASA las produce y pueden durar hasta 18 meses hasta 18 meses resisten a hongos están hechas con menos agua y con una harina especial para que se conserven son envasadas en bolsas de plástico llenas de nitrógeno fíjate nada más de lo que estamos hablando así su buena y sana duración en el espacio particularmente en la estación espacial internacional está garantizada ¿ya va a subir de precio? no imagínate exacto ya vas por un kilo de tortilla y te dicen no pues tanto pues que son tortillas espaciales o que? deberían de ponerla en el IFA no que son de las que ven de las que llevan a la estación espacial o que señor porque ya con el precio que tienen bueno ahí están las tortillas banco multiva presenta ¿está por iniciar su vida laboral o acaba de hacerlo? el servicio de administración tributaria invita a que realice su inscripción en el registro federal de contribuyentes esta clave única permite identificarse como una persona física con actividad económica y cumplir con las obligaciones fiscales correspondientes para tramitar su RFC debe programar una cita en la página de internet que aparece en su pantalla asimismo contacto con un acta de nacimiento CURP identificación oficial comprobante de domicilio correo electrónico y una USB ante cualquier duda o aclaración el SAT pone a su disposición dos vías de contacto Banco Multiva presentó gracias a todos los que nos están mandando saludos en redes sociales felicidades a todas las mamás que nos ven en vivo en YouTube de Anita felicidades a tu mamá hola mami muchas gracias por todo muchas felicidades te quiero mucho te amo bye mi baby face a mi mamita a Teresita Hernández hasta el cielo le mando un beso aquí le tengo más noticias alrededor de 350 personas fueron evacuadas en la colonia Ojo de Agua luego de que se registrara una fuga de gas en un ducto de gas natural al lugar acudió Protección Civil Guardia Civil y como medida de protección se acordonó la zona y en un radio de 500 metros evacuaron a 350 personas después de algunas horas se selló la fisura en Reynosa la candidata de la oposición Xochitl Galvez aseguró que Morena financió sus campañas electorales de Tamaulipas y Sinaloa con recursos provenientes del Huachicol comentó que el gobierno tiene que colaborar con Estados Unidos en temas de lavado de dinero y que con Morena el pueblo está en manos de los delincuentes el mesista Jorge Álvarez Maínez criticó el Tren Maya impulsado por el presidente López Obrador indicó que el proyecto tenía que ser eléctrico y que de ganar los comicios adecuará los trazos de la obra en el sureste y estudiará a detalle el impacto ambiental desde un mitin en Cozamaluapan Veracruz la abanderada de la coalición Sigamos Haciendo Historia Claudia Sheinbaum hizo un llamado a la ciudadanía para defender la democracia a través del voto Ese día el voto de todos los mexicanos y mexicanas vale lo mismo vale lo mismo el del más rico que el del más pobre vale lo mismo nuestra credencial de elector que es el arma más poderosa que tenemos en un día usemos esa arma que es el arma de la paz el arma de la transformación y vayamos juntos a ejercer nuestro voto de gira por Oaxaca Manuel Velasco Coello coordinador de alianzas de Sheinbaum y representante del partido verde afirmó que la continuidad del camino de progreso se aseguraría con la eventual presidencia de la abanderada morenista el Papa Francisco donó 1.8 millones de pesos para los afectados por las inundaciones en Brasil la ayuda será enviada a la región sur 3 de la conferencia episcopal nacional de Brasil bueno el presidente Andrés Mario López Obrador desde Palacio Nacional felicitó a las madres de México y lo hizo así felicidades a todas las mamás de nuestro país y de otros países a todas las madres a las mamás que se nos adelantaron pero como vamos a decirlo en una canción hay amor eterno esta mañanera comienza con las mañanitas y vamos a llevar a cabo este homenaje a las madres nada de política y adelante el mariachi y bueno ahí estuvo la felicitación del presidente hay que dejar en claro una cosa hay madres buscadoras que están buscando desde hace mucho tiempo que están esperando desde hace mucho tiempo reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador no está planeado para hoy que eso ocurra ojalá y pronto ocurra es bonito celebrarlas por supuesto felicidades madres pero hay madres buscadoras hay madres que exigen justicia en este país y ojalá y pronto con la voluntad política con el poder político la encuentren porque de que se puede se puede ya conoce las noticias se queda ahora con sale el sol